Se fue para no volver, salió de su casa un día, dejando lo que tenía en manos de una mujer. Buscando un futuro incierto, jugando a la poesía, lleno de melancolía, cada poro es mi pie. Sé de vocación artista, siempre tan optimista, sin saber muy bien por qué. José, amigo del alma mía, te canta por bulerías a la puerta de un café. Siempre sin mirar atrás, se balancea en la pista, libre como el terapetista que siempre quiso volar. Y le cortaron las alas, los que de abajo miraban, al no poderle alcanzar. José, de vocación artista, siempre tan optimista, sin saber muy bien por qué. José, amigo del alma mía, José, te canta por bulerías a la puerta de un café. José, de vocación artista, siempre tan optimista, sin saber muy bien por qué. José, amigo del alma mía, José, amigo del alma mía, José, amigo del alma mía, José, al no poderle alcanzar. José. Gracias por ver el video